Bueno, Juan Cruz, partido atípico hoy para ustedes, para los espectadores. ¿Cómo lo vivieron ustedes dentro de la cancha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Fue un muy buen partido, más allá de todos los errores que había dentro del campo de juego, pero fue un buen partido, ¿no? ¿Jugaba en la cabeza de ustedes saber que ya estaban clasificados a las semifinales? Sí, yo creo que en el principio, algunos muchachos entramos relajados, sabiendo ya que estábamos clasificados, pero entramos a intentar hacer nuestro juego, ¿no? Eso era lo importante y, bueno, buscamos. Hoy recibieron tres goles, se vienen instancias decisivas, rivales más complicados. Hay bastantes cuestiones a corregir, me parece. Sí, la verdad que sí. Vamos a intentar corregir todos los errores que tuvimos hoy en la semana y volver lo más fuerte posible para enfrentar a la semifinal, ¿no? Contame un poquito tu gol. ¿Te quedó ahí el rebote? Ni lo dudaste. Sí, la verdad que sí. Yo sé patear los tiros libres, se las di a mis compañeros. No tuve problema, me quedó el rebote, la paré de pecho y, bueno, la mandé a guardar, ¿no? ¿A quién va a dedicar el gol de hoy? El gol va a dedicar a mi mamá, a mi papá, que siempre están, a mi novia, para mi bebé y, bueno, para mi familia, a mis hermanos, a mis abuelos. Para cerrar la nota, ¿qué se le dice al hincha independiente de cara al próximo compromiso? Sí, se le dice que sigan apoyando, que sigan viniendo, que somos un buen grupo, estamos a nivel y vamos a dar pelea hasta donde lleguemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿qué? Gracias.